Quiero emborrachar a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor que un día, porque cause siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa al sol, para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Pero bueno, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gimé, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te irá igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, acá estoy con mi desvelo, para hogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón, para poder así brindar por los fracasos del amor. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, y de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. ¡Hermana! Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Mentú!